Yo te corono, Madre, porque eres buena y nos cuidas desde el cielo. Yo te corono, Señora, Madre, Reina y Virgen, por todas las formas en las que te has manifestado. Yo te corono, Madre Santísima, en agradecimiento por tu amor infinito y por mostrarnos el camino a Jesús. Virgen, yo te corono por ser la excesa Madre de Dios y Madre nuestra. Por tu belleza y por tu majestad, salve, Reina. Yo corono a mi Madre la Virgen por su amor infinito para con nosotros. Porque siempre me da a mis hijos, porque siempre me acompaña, me protege y me guía, sobre todo cuando estoy en el viaje. Gracias, Madre. Yo te corono, por ser la Madre de Jesús, Madre de todos y Madre nuestra. Yo te corono, porque me das vida, salud y esperanza. Yo te corono, por ser la Madre de Dios, por siempre guiada. Yo te corono, por ser la Madre de Dios, por siempre guiada. Yo te corono, por ser la Madre de Dios, por siempre guiada. Amén.